Ustedes saben que hoy estamos en estado de excepción y la reunión que se mantuvo aquí es para tratar diferentes puntos específicamente sobre los cierres de vías. Tenemos en cuenta de aquí que en nuestro cantón al momento no tenemos un cierre de vías contamos con la colaboración de las diferentes entidades en este caso fundamentales como es el señor, los señores alcaldes, el señor jefe político o tenientes políticos, los señores comisarios. Bueno, se tiene previsto que aproximadamente a las 6 de la mañana iban a cerrar el sector de Buena Vista aquí en Agua Blanca. Se ha conversado con el gremio de Pueblos Manta, asimismo el cual ha enviado otro comunicado en el que dice que no van a participar en el cierre de las vías. Al momento contamos con un aproximado de 30 elementos efectivos de la Policía Nacional conjuntamente con miembros de las Fuerzas Armadas y de igual forma el personal de la CTE también nos está colaborando. Como objetivo principal es erradicar los niveles delictuales, niveles de violencia y asimismo que hacer una ciudadanía llena de paz, de tranquilidad para que nuestras generaciones que vienen atrás vean que la puerta de nuestra institución policial ha sido buena para este cantón. Bueno, eso se tiene oficialmente que está el toque de queda, que rige desde las 8 de la noche a 5 de la mañana. Entonces, ¿con eso qué quiere decir? Que automáticamente las personas no pueden transitar sobre la vía pública y de igual forma como personas adultas, como niños y ancianos. Bueno, en este caso nosotros como elementos de la Policía Nacional tenemos que tener los correctivos del caso, llevarles a la UPC y proceder a las sanciones correspondientes.